Hola amigos, buenos días, son las 11 y 4 minutos de la mañana, este hermosísimo miércoles 24 de agosto de 2011. Ya lo que queda son 7 días o menos para que se acabe este octavo mes, el mes 8, el mes de agosto de 2011. Tengo que cambiar aquí el calendario como pueden ver, dice 23 martes y estamos a miércoles 24. Hamza me mandó un mensaje de que mañana pasara por allá para ir a Zambil a comprar el poleto, porque el viernes a última hora me voy para Caracas, con el favor de Dios. Eso es bueno porque el mismo viernes voy a volverme a presentar y así le doy más tiempo y más alargue. También tengo que ir al hospital para tener una doctora, entre otras cosas. Me quedan prácticamente 3 días completos para quedarme en Margarita. Bueno, este es un pequeño o mediano, pequeño reportaje. Espera hasta la próxima o hasta dentro, muy poco. Chao amigos, buenas tardes, buenos días todavía, buenos días.